Buenas noches con todos de Puta Mario hoy día, carajo. Va a ser un show bastante cortito, no se preocupen, no los voy a aburrir tanto. No jodas, dice Puta Mario. ¿Qué es eso? Ya no hay respeto. Sí. Vamos a comenzar. Ayer soñé que respirabas en mi pecho. Ayer soñé que dibujabas en mi orilla una razón. Una canción para mí al despertar. Quise ver el sueño hecho realidad. Pero al mirarme me dijiste olvídate. Fue solo un sueño y nada más, despiértate de una vez. Buenas noches, Cusco de Concha, su madre, carajo. Tiene el sonido del viento en sus manos, tiene el secreto del mundo al revés. Tiene las palabras exactas una y otra vez. Se mueve suave y habla despacito. Su sonrisa me obliga a correr. Mientras ella colorea mis pasos cada vez. Con su sombra me enseña un baile y unos versos sobre gatos de bronce. Con su voz se me olvida hasta el nombre otra vez. Pero me siento atrapado de nuevo cuando la distancia se acerca. Y me vuelvo a ver tan pequeño otra vez. Que me puede quedar después de ti. Solo verme atrapado y solo otra vez. Vienen, vienen, vienen por el don. Música Donde tripas repletas que rompió. Música Todo rima cuando hay rock and roll. Música Que se abalanza con rumbo hacia el seol. Música ¿Quién nos la mire? ¿Quién rompe el vaso? Música Un asunto pez. Música Asunto de estudio. Música Wow, wow, wow. Estudio. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Estudio. Música Con su alcohol. Música Música Y vienen bajando los vasos repletos. Música Vasos repletos de alcohol. Música Listo. Está bien, ¿no? Ok. Este un fue el primerito que llegó con Chasumal. Yo he venido a las cuatro y este un ya estaba acá. Música De acá hicimos pruebas de sonido y dije, puta, aquí me voy al hotel, pero no regreso. Puta pinga con Chasumal. Esa subidita de mierda, con Chasumal. Subí, hice la prueba, ya no me bajé ni cagando, ¿no? A mí que me den un paracaídas, un puta. No, ni cagando. Bueno. Pero muchas gracias acá al Limbus por ofrecernos este lindo sitio. Y de esta manera, ¿no? De una manera libre, ¿no? Así que, vamos a cantar una canción que no está en ningún disco. Así, para que no me jodan. Es sobre una ciudad donde el amor es una costumbre que ya nadie acostumbra. Donde los locos, los choros y toda esa fauna es la población máxima, ¿no? Esto se llama Alguna canción de olvidados. La vieja costumbre de amar ha perdido unos besos Como un vagabundo en la acera que bebe en silencio llorando sus huesos Detrás de unos dados la suerte se esconde callada Se ríe de todos malvada en esta ciudad de desesperados Son las 3.35 y a oscuras Ya no hay nadie en esta extraña prisión para oírles cantar Dam, 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 dam Alguna canción de olvidados Dam, 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 dam Comienzo a contar nubarrones entre almas y plazas vacías En esta ciudad de oraciones y un largo pecado que expías Y dicen, dam, 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 dam Bajo un latido de estrellas Tu boca, una bala, unos ojos dejaron su huella Lanzaré una moneda La luna dormida es llevada por un duende sin voz La carga en su espalda y resuella Lucero de luz En el cielo hay doncellas La torba mirada de algún ladrón suelo se mezcla Con toda esa calle que apesta La muerte es grosera y siempre se presta Yo me oculto entre el velo de otoño La ciudad quiere verte caer Y morir olvidado Dam, 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 dam Como perro golpeado Dam, 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 dam Me encontré con poquilas Me hablaba un espejo Balbuceaba Estos tiempos no van a cambiar Y estarás así, solo y perdido sin un corazón La vieja costumbre de amar ha perdido unos besos En medio de tantos infiernos Tormentas de dos, de diablos en celo Soy más fuerte que el resto Más feo y más viejo Que muchos en esta ciudad Oscura y distante De miedo y de incestos No le temo a la muerte No le temo al diván Aún no recogen el cuerpo De un joven suicida En el callejón He dejado mi puerta entreabierta No me importa si entra un ladrón Son las cinco y ya se abren los cielos La ciudad va subiendo el telón Y te invita a cantar Dam, 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 dam Alguna canción te he olvidado Dam, 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 dam Un corazón agotado y en ruin soledad Me juego la vida a tu lado Ciudad, 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 ciudad La, 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 la Me juego la vida en el frío Me juego la vida en el frío Me juego la vida contigo Ciudad donde el río Conversa con buitres y se hunde en el bar Retando a la suerte en pares de olvido Ahorcada en silencio maldita ciudad Ciudad, 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 ciudad Pero siempre regreso a mi Una y otra vez Una y otra vez Ciudad, ciudad, ciudad Y... La deja costumbre de amar ha perdido unos besos Comienzo a cantar acá y... Ah, tienes oroche Antes de cantar esta canción que viene quisiera hacer una salvedad ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Manya! ¡Uy! ¡Pero me está haciendo así el gesto! ¡Escuches mal! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Uy! ¿Cómo le enseñas esas cosas? ¡Uy puta madre! ¡Así es tu vida, huevo! Bueno Esta canción se llama Memorias Todo lo que se dice acá es cierto, 100% verdad Menos... Bueno, es cierto ya, pero no debería haber sido así Acá dice, abandoné la escuela temprano El rock and roll me dio más lecciones Lo que no supe en los salones lo aprendí de canciones La verdad, el colegio nunca debía haberlo pisado siquiera O sea, acá hice abandonar la escuela temprano Pero en realidad la abandoné tarde Pecucha su madre Yo me quedé en cuarto año de secundaria De ahí, nada más De ahí, nada más Sí, me faltaba un año nomás Pero... Mi mamá me hizo hacer el quinto año Puta, pero ya no iba Pero... Entonces repetí quinto año Y mi mamá... Me empujó de nuevo para hacer el quinto año Ya hasta que perdió Ya... Las esperanzas, ¿no? De que su hijo termine su secundaria Lo que yo quería, pues, era trabajar En mi casa La situación era súper precaria Súper jodida Estábamos solamente mi mamá Viuda Mi hermano menor y yo Y yo no quería ir al colegio No porque no me gustara El colegio me encantaba Concha, ahí hice un montón de amigos Que son amigos hasta ahorita Pero no le veía ningún sentido Yo lo que quería era ir a chambear Hasta que ya, pues, dejé el colegio Y me puse a chambear de frente, ¿no? Entonces, esa era la única acotación Que quería hacer con esta canción El resto sí, todo es igualito La, 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 la El rey rojo Todo eso de las vacas despavoridas Y toda esa mierda Lo de la mañana del mes de octubre También es cierto Todo, todo, todo Así que, si pueden, me acompañan Con esta canción Que dice más o menos así Me asomé un 4 de enero Hubo espanto en terredores El barrio estaba hecho rumores El barrio estaba hecho rumores Otro anticristo ha llegado señores De pequeño estuve en las aulas Padecí muchos templos y dioses Terminé asesinando esos dioses Y pateando profesores Y pateando profesores Y pateando profesores Tuve miedo y estuve oculto Me pasaba el día soñando Necesitaba un abrazo Necesitaba un abrazo Necesitaba un palazo Conocí lo que es el sexo La paz es mejor desde entonces Una lista a tiempo completo Bueno, ahorita ya no es tan completo Y lo que sale es una gotita con chas Siempre de día Siempre de noche La locura me dio un gran golpe El sonido se hizo envolvente El rey rojo salió en su guarida Y las vacas despavoridas Abandoné la escuela temprano El rock and roll me dio más lecciones Lo que no supe en los salones Lo aprendí de canciones Con mi hermano hicimos un tango Leusebio Nos burlamos de la hipocresía A hartos de la rutina Y de los mismos huevones Una mañana del mes de octubre Apareció una princesa en mi vida Apareció una princesa en mi vida Pura luz, pura vida Y de la noche Y de la noche Leusebio Nunca fuimos juntos a un baile Ni enfrentamos a esos dragones Solo fuimos hasta la esquina Y miramos los mismos faroles La ciudad ya perdió la cordura Y yo buscando la calle indomada La vida ofrece puertas de entrada Pero después ya no tienes salida La esperanza es mierda en colores Me llega al pincho esta ruina La esperanza es mierda en colores La esperanza es mierda en colores Esta canción habla sobre los sueños Pero sobre los sueños que nunca se cumplen ¿Ves con Chasumar? Es un poco difícil cumplir los sueños El 90% de la humanidad se muere Sin haber cumplido siquiera un pedacito De alguno de sus sueños Así que eso de los sueños Sueños son Esta canción habla justamente sobre eso Sobre los sueños Los sueños que nunca se hacen realidad Esto se llama Un cadalso que ahorque a esta cruz Quise ser un actor Quise ser un actor Quise hablar como un truán Quise hacerle un desgarro a la luna Ser la tenue señal sin control Quise ser seductor Pero siempre me va desfortuna Quise ser un silencio perfecto Una gotera que corte tu sueño Una gotera que corte tu sueño Un soldado en su recto El reloj me ha alcanzado Y hasta mis huellas olvidan sus dedos Ya no tengo mañana Tengo un castillo elevado con gestos Y un corazón que se ha muerto No te veo entre mis pasos Y soy fantasma en un barco sin puerto Un charco sin luz Un desierto olvidado Por favor Un cadalso que ahorque a esta cruz No te veo entre mis pasos No te veo entre mis naquerra Don't te throughout ¡Gracias! Yo vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías Por la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas Y yo sí perdí mi amada libertad Confórmate, me decía un tigre viejo Nunca el techo y la comida te falta Solo exigen que hagamos las piruetas Y a los chicos podamos alegrar Han pasado cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así Pero nunca pude olvidarme de todo De mis bosques, de mis tardes y de mí En un pueblito lejano Alguien nos cerró el candado En una noche sin luna Y yo dejé la ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad Estoy viejo pero las tardes son mías Vuelvo al bosque Estoy contento de ver tu paz No, 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 no ¡Gracias! Aparte de los conciertos, recitales y esas cosas Yo hago presentaciones privadas Matrimonio, cumpleaños, pedidas de mano, bautizos Todo lo que se pueda celebrar, se celebra Y me llaman, sobre todo me llaman para pedidas de mano Y pedidas de mano con esta canción Esta canción justamente es una declaración de amor Es una pedida de mano Así que esta siempre me la piden en las pedidas de mano Esto se llama enunciación Yo me hago presente Con este mi corazón Que siempre duda y no entiende Yo Que me confundo en razones Y que rechazo ilusiones Sobre un mundo mejor Yo Te digo de frente Que una vida sin verte Sería un grandísimo error Yo Que me pierdo entre la gente Que se me apaga la voz Y dejo versos ausentes Yo Yo Te digo de frente Solo soy un viejo loco Declarándote Mi Amor Por mi sobrino hice una canción Que se hizo muy conocida dentro del circuito alternativo Una canción que se llama Al colegio no voy más Como les Dije hace unos Hace unos momentos Yo en el colegio la pasé de puta madre Y no hubiera hecho nunca esta canción Si no hubiera sido por mi sobrino Mi sobrino si en su primer día de colegio Me dijo eso Me dijo que no quería ir más A esa escuela Y bueno Ahorita Él ya tiene Más de 35 años ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Igual Se la sigo dedicando Esta canción Que dice Más o menos así ¿Qué pasó? Ah ¿Tú tú? ¿Así? ¿Puedes? ¿Y lo tienes acá? Uy chucha Ah sí, sí, sí Maya Un voluntario Maya Pepe Todavía no Todavía no Para la siguiente canción No se apresuren Está ansioso Está por entrar al escenario Me ha llegado al pincho La lección de hoy Matemática Relección Pasan listas O cantar El himno al Dios Y respetar Al profesor Al colegio No voy más Ni huevo Que él se quede Con su mierda Entera Al colegio No voy más Ni huevo ¿Para qué? Desde el nido La primaria O superior Siempre la misma O presión Siempre la misma O presión Que no le teme A nada Puta madre No, a él no A este Un aplauso Para Anthony Carajo Que se ha Enfundado En valor Así Chucha La cagada Ahora Listo Ya ensayamos Ya está Ya Ya la sacamos Ya es más Ya ni la vamos a cantar Ya no Ya Si ha salido bacán Anthony Me va a acompañar En una canción Que habla sobre La mala suerte En el Perú La mala suerte Está relacionada Con la sal Hay otro sector Que relaciona la sal Con la buena suerte Pero hay un gran sector En el país Que relaciona la sal Con la mala suerte Todos los que A todos a quienes Le sale mal algo Le dicen Puta que está Un mazalao Conchazumare Es cierto Entonces Hice esta canción En base a toda esta A toda esta creencia De lo de la sal Que uno anda En mares de sal En dunas de sal Inacabables Esto se llama Dunas de sal Con el amigo Anthony Pude verte entre Enormes dunas de sal Enormes dunas de sal Te sentaste a mi lado Y quise escapar En medio de todo Y en medio de sangre Fuego y cal Pude verte entre Pude verte entre Enormes dunas de sal Entre estatuas de sueños Entre estatuas de mar Pude estatuas de suelo Pude estrellarme En tu suelo De cristal Vi tu sombra Muy lejos de ti Entre el fango El viento Y el mar En medio De gente Que quiso rezar Pude verte entre Enormes dunas de sal Pude verte entre No te pude ni tocar Ni a tiendas Ni a oídas Hoy perdiste Hoy perdiste Y otra vez No recuerda Ni el recuerdo Más recordable De recordar Siempre es tarde Para comenzar Y ahora es tarde Para terminar Y todos van Entre enormes Dunas de sal Pude verme Mientras enormes Una Verde ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para Anthony, carajo! ¡Qué bonito, carajo! ¡Así deberían ser todos los conciertos! ¡Ah, ese es buena! Sería bueno, ¿no? Para descansar un rato Ella era extraña, conversaba con el viento Le tenía miedo al tiempo Se peinaba en madrugada para recibir al sol Se sentaba en la ventana y dibujaba en los cristales Con sus manos una cárcel para atrapar al sol Y en su mirada detenía la alborada Me decía soy notada, volaré hasta tu almohada A pintarte el corazón Te abrazaba y te pedía que soltara mis cometas Que en su vientre viviría Porque sabían que allí yo Yo pienso en ti Yo pienso en ti Yo escribí en tu mirada Ella era extraña, escribía unos poemas Que más bien eran teoremas Que rompían con los esquemas De cualquier verso de amor Y de pronto una mañana se trepó a su poesía Y me dejó en tu mirada Y me dejó en caligrafía Y me dejó en caligrafía Un papel diciendo Yo pienso en ti Yo pienso en ti Yo pienso en ti En tu mirada Yo pienso en ti Yo pienso en ti Para que tome una foto así ¿Dónde está el fotógrafo del local? Van a traerlo al fotógrafo del local Mientras tanto vamos a seguir con esto Era la gloria vestida de Tull Con la mirada lejana Y azul Que sonreía en una escaparate Con la boquita menuda y granate Y unos zapatos de falso charol Que chispeaban al roce del sol Limpia y bonita siempre iba a la moda Arregladita como pa' ir de boda Y yo a todas horas la iba a ver Porque yo amaba a esa mujer De cartón piedra Que de San Esteban Que de San Esteban a navidades Entre saldos y novedades Hacían más de mi acera No era como esas muñecas de abril Que me arañaron de frente y perfil Que me quitaron la ilusión de cuajo Ella esperaba en su vitrina Verme doblar aquella esquina Como una novia Como una doncella medieval Pidiéndome Libérame Libérame Huyamos a escribir la historia De una pedrada me bajé el cristal Y corri, corri, corri con ella Hasta mi portal Todo su cuerpo me tembló en los brazos No sonreía la luna de mayo Bajo la lluvia bailamos Un bals, un, dos, tres, un, dos, tres Todo daba igual Y yo le hablaba de nuestro futuro Y ella lloraba en silencios Lo juro Y entre cuatro paredes Y un techo Se reventó contra su pecho Pena tras pena Tuve entre mis manos El universo Hicimos del pasado un verso Perdido dentro de un poema Y entonces llegaron ellos Me sacaron empujones de mi casa Y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas Donde vienen a verme Algunos amigos De mes en mes De dos en dos De dos en dos Y de tres a seis Porque a los locos Hay que tenerlos Verlos muy bien encerrados Pues son un peligro para la sociedad Y para el estatus quo mental Porque los locos Porque los locos Todavía podemos emocionarnos Con la luz de una sonrisa Hacer canciones cursis Y decir Te quiero Porque aún hay locos Los locos que se van Que se van hasta Lima A luchar por sus derechos Concha de su madre Contra estas dictaduras Que no se quieren ir Por eso De cuando en cuando Vengo a buscar Unos cuantos locos A ver Que hacemos Por favor Por favor Falta de confianza Si no Como tomas a todas Estas lindas personas A ver Tímido Es dueño del local Y es tímido Puta Escuches Que barbaridad A ver Vamos a ver A ver ayúdenme con esta Cuando octubre cayó Sobre sus ojos Se agotaron los días De verme en enojos Caminaba entre islas Sin puertos seguros Como ciegos Como ciegos que miran De rojo al futuro Que nadie me apague la luz Para poder ver sus ojos Nadie me apague esa luz Para poder ver la luz de su luz Y la luz de su luz Y la luz de su luz Desa su luz Soñaré que sueñas Un sueño indiscreto Que despierta en secreto En un pueblo remoto Con el pliegue de invierno Con el pliegue de invierno Que viene costado Con el miedo a gasapantes Y con desantes alborotos Que nadie me apague la luz Para poder ver sus ojos Nadie me apague esa luz Para poder ver la luz de su luz Y la luz de su luz Y la luz de su luz Desa su luz Quiero estar en todas Embriagarte a solas Quiero enterarme de tus pasos Incluso de aquellos Que no son exactos Quiero violentarte Y cada noche explorarte Y ser el único perro Que te eslarle Que te muerda El que logra atraparte Desearé que tu viento No traiga un reposo Y un respaldo Controlarte deseoso Y un viejo celoso Y un viejo celoso Es por eso que quiero A veces amarrarte A durarme Y es contigo Que quiero hasta el fin Masturbarme ¡Mierda! Que nadie me apague la luz Para poder ver sus ojos Y todo lo demás Que nadie me apague esa luz Para poder ver la luz de su luz Y la luz de su luz Desa su luz Y la luz de 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 su luz Cuando mis ojos cayeron En esos tus ojos ¡Vamos! 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 Ya estamos terminando el pequeño show de hoy día Este es El momento de los saludos A su madre, desde Cochabamba se ha venido Dice un saludo para Milagros Que se ha venido desde Cochabamba ¿Dónde está? A ver Ah, chévere Qué bárbaro, qué tal físico El saludo es de Edson por si acaso Ya lo cagué A ver, un saludo Esto sí es de parte mía, de parte de Pánico Producciones De parte de Ají Urbano y todos los que trabajamos en esto de la música Un saludo muy afectuoso para la gente de Limbus Acá en el local, no lo conocía la verdad Un saludo para Joseph, para Carlos, para Javier y para Anthony, el que tocó el bongó Muchísimas gracias a todos por su buena onda Muchísimas gracias a ustedes por su buen humor y por acompañarme tan afinadamente Se ve que no han chupado ni mierda, carajo Todos están afinaditos, conchas Bueno, a ver, ¿cuál será la última canción? A ver Después de esta canción, para los que quieren que les firme algo Quieren sacarse una fotografía o lo que sea Voy a estar acá todavía Acá puede ser, acá va a ser, ¿no? Se puede pasar por ahí Y ya, se van a, se van a meter por acá Se puede subir por acá Sí Huevón, se sacan la mierda ¿Cómo van a hacer eso? Se suben por acá Hay otra puerta acá Que entren por acá nomás y que salgan por acá Ya, entran por acá y salen por allá Ya están haciendo cola desde ya Entonces, este, quieren conversar algo Quieren, yo me voy a quedar acá O sea, yo no me voy a ir hasta la última firma O sea, nada de que yo estoy 15 minutos y me voy O sea, yo Todo No tengo a dónde ir, compadre Puta madre ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Así que terminamos con todo La firma, la fotografía, todo Y ahí recién me voy Y me voy a Incaria todavía, cunchazo Ahí vamos al Incaria A ver qué pasa en Incaria Bueno, como tema final Muchísimas gracias de nuevo a todos Ha sido de puta madre Para los que hayan pedido algún disco Por el Messenger Acá el hombre ha traído algunos discos No sé si ha traído libros No sé qué más ha traído Calcetines, no sé qué será Pero ahí los tiene El tiempo es una luz que intenta ocultarse En la sombra del viento burlón Que se besa Que se va de cabeza De lejos encontré mi herejía Rogando por verte Mientras veo a la muerte Como lanzas sus dados Como detesto un día Sin una llamada tuya Que por la distancia No quiero ser más burlado La distancia nos ha declarado la guerra Nos ha declarado el amor No quiero estar en casa otra vez Como una campana de iglesia De donde Dios Fue expulsado y se fue Como detesto un día Sin una llamada tuya Y la distancia Una fortaleza infranqueable Te busqué entre docenas de calles Y sitios vencidos En barcos hundidos Y tú Ya te habías ido El enigma del sueño De un mundo pequeño Si damos sin dueño Donde la distancia La recorra contigo Como detesto un día Sin una llamada tuya Sin una llamada tuya Y lo peor Es que no vivo a la vuelta Como detesto un día Sin una llamada tuya Sin una llamada tuya Pero cuando hay amor Pero cuando hay amor Pero cuando hay amor La distancia a la mierda La distancia a la mierda La dram, la dram, la dram, la dram, la dram Muchísimas gracias Cusco de Concha Su madre ¡De carajo!